La oportunidad a nombre del Sindicato Único Nacional de Trabajar en la Construcción y Similares Untra, hemos anunciado al país que desde esta semana empezamos a movilizar nuestras fuerzas en las distintas arterias vehiculares del país, igual que lo vamos a hacer en el interior de la República. Nos preparamos para la jornada del primero de mayo, que es una jornada de movilización y hemos propuesto al resto de la organización del movimiento popular una marcha el día 10 de mayo contra la corrupción del gobierno de Ricardo Martinelli, contra el alto costo de la vida, como es el caso de los alimentos, como es el caso del combustible, como es el caso del transporte, como es el caso de los servicios, el caso de electrificación y telecomunicaciones. Entonces Untra inicia una jornada de protesta contra toda esta situación que agobia a la humilde familia panameña. También anunciamos que esta semana la hemos declarado como la semana de la seguridad en la industria de la construcción. El día 28 se conmemora a nivel mundial el día de la seguridad en todo el mundo y en ese sentido entonces Untra, a través de sus representantes sindicales y su comisión de salud ocupacional y su secretaría, estará en los proyectos, una campaña de visitas permanentes con relación al tema, pues que es una permanente problemática con los empresarios. La última víctima fue el compañero guardia que muere en la obra de ampliación del canal y este es un tema que nos compete a efecto de enfrentar la situación. Llamamos a todo el pueblo a movilizarse junto a las organizaciones del movimiento popular, frente a Suntra, frente a Frenadeso, junto pues todos podemos enfrentar la actual situación de crisis que vive el país. Es lo que queríamos informarle y en lo que respecta a nosotros pues vamos a estar movilizándonos a partir de la fecha en términos de hacer sentir el descontento que tiene la población con relación a un gobierno que cada vez más se evidencia la corrupción, que cada vez más se evidencia la represión, la amenaza, la coacción y es inaceptable. Una vez más se lo decimos a Ricardo Martinelli, él no es dueño de los panameños, él no va a poder someter al país a sus designios y todos debemos enfrentar la actual crisis que ha generado él y su gobierno y que es la acumulación de la crisis de los gobiernos del PRD, de los gobiernos de los arnulfistas y de todos los que han gobernado en los últimos 22 años. ¿Usted no cree que el gobierno pueda acusarlos a ustedes de estar aprovechándose de la crisis para, digamos, pescar el río revuelto? Los únicos que se aprovechan de la voluntad del pueblo, de su ilusión de cambio y de la necesaria transformación que requiere el país son quienes han gobernado hoy y los que han gobernado ayer. Nos corresponde a los panameños jugar el papel que estamos llamados a jugar y lo vamos a hacer tal cual lo hemos hecho en cada momento histórico del desarrollo de la vida nacional en los últimos 22 años. ¿Van a ser manifestaciones pacíficas? Todas nuestras acciones son pacíficas y siempre nos hemos reservado el derecho a defendernos frente a la agresión de la policía. Y creo que es lo que la población ha hecho contundentemente cada vez que es reprimida. ¿Jama será vencido? ¿A partir de cuándo será la manifestación? En todo el país. A partir de la semana pasada lo anunciamos en el acto conmemorativo de la muerte del compañero Eustaquio Méndez, un año. Y la organización se movilizará tal cual lo ha acordado a partir de mañana. A efecto puede llevar adelante cada una de las acciones que hemos acordado realizar. ¡Hagamos gobierno calista, Ricardo Martínez! ¡Avamos! ¡Liberación! ¡Liberación, liberación, liberación, liberación!